¡Bien baila, bien baila! ¡Bien baila! ¡Bien baila! ¡Bien baila! Don Ebelio, un personaje famoso en Siloé, de Manuel Carvado. ¿Don Ebelio, cómo le va? ¿Caminando? ¿Caminando? ¿Sí? Ejercicio, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Bueno, Don Ebelio... Don Ebelio, un personaje de Siloé. ¡Listo! 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 Ahí nos vamos sentando como podamos en el suelito. ¡Listo! 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 Vamos a charlar en la parte de abajo, se van a sentar en el piso para que hagan preguntas de lo que vieron. Así vamos contando la historia con los elementos, así que piensen cuáles son las preguntas que van a hacer. ¿El museo lo mordió? ¿Ese es el juguetón? Sí, el gatito me mordió. A José Bastián le encantan los brazos. ¿Jordan? ¿Jordan? ¿Es mi? ¿Hay quien gatito más bonito? Te regalo mi honor. Me voy a regalar la tristeza que tenía el corazón. ¿Rofo, esto todos los días mantiene abierto? Todos los días cuando no estamos en ruta, sí. Por ejemplo, que ya podemos venir. ¿Cuando quieran? ¿Por qué no? ¿Estaba bueno? Sí. ¿Cuándo te da mis primos? ¿Por qué no acabo de ir? Piense que van a preguntar. ¿El costo le valió todas las pistolas? ¿Qué tal? Sí, qué tal. Siloé 6 y te de para el mundo entero. Este es Siloé 6 y te de para el mundo entero. Este jueves 29 de noviembre del 2018. Ahí siguen los trabajadores en medio de, después de que escampa, ¿no? Con la lluvia se ha retrasado y ya mañana no se dará apertura el servicio del cable aéreo, si lo ves, sino el sábado. Este es si lo ves, si lo ves para el mundo entero. La lluvia pues ha atrasado un poco el mantenimiento. Pero no son los cuatro días que dijeron que el lunes a jueves, sino que mañana también se trabajará y en la noche se probarán las cabinas para que el sábado en la mañana ya esté operando otra vez el cable aéreo de Siloé. Hoy es fue 29 de noviembre de 2018, este es Siloé, es ilícita para el mundo entero. El informe ambiental de la Comuna 20 también nos dice Torfabio que con la lluvia de la tarde se creció la quebrada de Guarrús, pero que no hubo ningún inconveniente. Cable aéreo de Siloé en mantenimiento. Le recordamos a la Comunidad de Siloé que el cable comenzará a operar no mañana viernes, sino el sábado. El sábado es que otra vez estará reiniciando la operación el cable aéreo de Siloé. Siloé es ilícita para el mundo entero en este trabajo pues de estos operadores del cable que el sábado le darán pues servicio a los habitantes de Siloé, a la gente de Cali y a los extranjeros que usan el cable aéreo de Siloé. Cuarto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé, lo hicieron en medio de la lluvia, ahí se están haciendo pues ajustes, mañana se irán trabajando, mañana se irán trabajando en la operación del cable aéreo de Siloé. Hay mucha gente involucrada y ahí están tensionando, como ustedes pueden observar, tensionan el cable por donde se bajan las cabinas, Siloé es ilícita de bajo el mantenimiento. Cuarto día de mantenimiento al cable aéreo de Siloé, acá en Cali que va a ir a Suramericana. Cali que va a ir a Suramericana. Cuarto día de mantenimiento al cable aéreo de Siloé, este Siloé es ilícita para el mundo entero. Nuestros recicladores. Jueves 30 de noviembre, pues perdón, jueves 29 de noviembre de 2018, cuarto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Después de este fuerte aguacero de esta tarde, este jueves 29 de noviembre, los trabajadores siguen haciendo el esfuerzo para cumplir que se pasaron por un día precisamente por la lluvia y mañana se irán haciendo el mantenimiento, la estirada de este cable y la cortada del cable. Y el sábado en la mañana ya estará operando el cable. Mañana, viernes en la noche, harán las pruebas de cómo quedó el sistema, afinarlo, sincronizarlo y para detenerlo listo para el sábado el mantenimiento. Para el sábado darle realmente la apertura o la reoperación del cable aéreo de Siloé. Nuestros recicladores pues van rumbo a dejaros disfruto del trabajo del día. Cumplimos con el cuarto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Este es Siloé, Silite, para el mundo entero. Estamos en el quinto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Siloé, Silite, para el mundo entero. En el quinto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Ustedes ya clican el soporte. Cómo tiempan estas cuerdas de acero. Hoy es viernes 30 de noviembre de 2018. Según algunos de los operarios nos han dicho que hoy ya terminan de hacer el mantenimiento. En la noche prueban las cabinas para dar el servicio a este cable mañana sábado 1 de diciembre de 2018. Siloé, Silite, para el mundo entero. Quinto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Este viernes 30 de noviembre de 2018. Estamos ya en horas de mediodía. Este viernes 30 de noviembre. Y aquí tenemos pues a los operarios. Ya son menos. En estos días habían 14. Hoy ya son menos los operarios que están terminando pues este mantenimiento. Y este es el quinto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Siloé, que ha cumplido 3 años, 3 meses de operación con un éxito total de reconocimiento de la gente de la ciudad hacia Siloé. Siloé, Silite, para el mundo entero. En el quinto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Siloé, Siloé, Siloé. Siloé, 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 para el mundo entero. En el mantenimiento del cable aéreo de Siloé. Aca es tal economía suramericana. Quinto día de mantenimiento del cable aéreo de Siloé. De Siloé, Silite, para el mundo entero. Mientras los chicos se terminan de instalar, yo invito a Carlos Vega a que venga. Y así como María y William nos hicieron una introducción de lo que es la orquesta sinfónica, Carlos nos va a hacer una introducción de lo que es el proyecto de tambores. Salud, 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 Salud. No tengo muchas horas. Pues primero que todo quería agradecerte a un profe. Moisés y a la Fundación porque pues... No sé, me pulieron. Yo no sabía que tenía talento para la música. y pues me metieron ahí y pues darle gracias porque aprendí a cantar y me metí un poquito más en el mundo del hip hop, el rap y pues ahora les voy a hacer una demostración. Bueno, yo entré a tambores cuando tenía como 8 o 9 años, pues mi sobrina que está por allá. Sobrina, álse la mano. Ángela, álse la mano. ¿La vieron o que la va a pasar? Bueno, ya la vimos. Ah, listo. Estaba desocupado en mi casa, ella me llevó, me llevó y pues me quedó gustando y no sé, hasta hoy estoy aquí. Yo creo que por ahí pasa muy poco, no sé. Ah, no, 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 no. Oh, sí, ya pasó. Y, ay, bueno, entonces, sí fue como así, pues estoy un poco nervioso porque ahora estaba hablando con los compañeros allá y les decía ¿qué hago? ¿qué dijo? No sé. Y bueno, entonces quería darle muchas gracias al propio y todo eso. Y pues ya. Yo creo que ya lo hice. No sé. Profe, damos inicio ya a romperla. ¡Vamos allá! ¡No Exactly! ¡Gracias! 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 ¡No me canso! Ganador por la vida de la Comunidad de Vinte Poder de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Cali Carnaval por la vida de la Secretaría de Cultura con las buenas acciones culturales de Siloé ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos Siloé de Ciro sería para nuestro carnaval por la vida en Siloé esperando fue los sanqueros de johnny y no vemos los sanqueros de johnny en este carnaval de la agricultura que le da algunos líderes ya casi lo de pagar estos carnavales pero increíble porque muy pocos participantes este es silo de ciri tv para el mundo entero torneo en el vals en rio que ya no lejos este es el torneo de pachito marco marco hubo se lo comió gol este es silo de ciri tv para el mundo entero iniciando el mes de diciembre de 2018 estamos en los tornados de nancho y y y y y y y Vámonos, vámonos, vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Si lo voy a decir y te duele peligro, tendremos el paso propuesta de ganar hasta el torneo de Ninshara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero se está jugando normalmente de esta mañana y en cambio allá en las dos canchas donde hubo un partido simultáneo en el torneo de Rancho, una de las canchas que hubo inhabilitado este estilo es Siri TV para una de las torneas del Embalse del Río, que es el otro torneo de Pachito, iniciando pues el último mes del año 2018 Aroma de gol para los azules, contragolpe... ¡Suscríbete! Este sí lo es Siri TV para un interno Amarilla Iniciando pues este mes de... ...de diciembre del 2018 Son torneos en el Embalse del Río, que es el torneo de Pachito La gente que nos ve en Miami y en Nueva York, gente de acá de Siloe que les gusta ver estos torneos, igual que los que están en Chile y en Argentina, que nos reportan sintonía constantemente, pues este es un esfuerzo que hacemos cada ocho días, también en la rocha del Barbie lo hacemos cada ocho días los miércoles Y pues nos interesa que nuestros compatriotas, nuestros hermanos de Siloe, caleños, también vallacaucanos, pues puedan observar estos partidos Pequeños elementos de su patrón Aroma de gol para los azules, al marco ¡Uff! Porque cuando uno está en el extranjero y puede ver parte de su terruño, pues se emociona demasiado Siente el terreno al menos a través de los videos Este sí lo decirte para el montero Torneos en el Embalse del Río Reñalejo, torneo de Pachito Dejamos el video anterior cuando se hizo el gol Lo damos en 15 segundos para precisamente que se pueda repetir el gol Por eso paramos ahí el video No es porque tuviéramos algún problema en la grabación, sino que lo hicimos adres Para que se pueda ver el gol Porque a mucha gente le interesa siempre son los goles Y hay veces que uno graba y graba y graba y no hay goles Sí lo decirte para el montero ¡Que trae! ¡Tiro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Hablar! 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 ¡Otra! ¡Hablar! si lo voy a decir y te voy para el mundo entero voy a hacer una tornita a los farallones de Santiago de Cali esta hora de la tarde la tarde si lo voy a decir y te voy para el mundo desde el embalse del río Cañalejo acá en Siloé, Cali, Colombia saludo para Homero ya manejando Tassi aquí en Cali ya no está en Antofagasta, en Chile ya está aquí en la tierra trabajando muy fuerte en los amarillitos un saludo especial para sus compañeros allá en Antofagasta, en Chile que también den cada ocho días estos partidos o estos momentos de los partidos porque no lo hacemos todo el partido y van a hacer que sea la final la final necesitamos de grabarla todita pero de estos por pedazos grabamos estos partidos y después lo que hacemos es pegarlos todos y se ven varios partidos en el transcurso de la jornada de cada domingo y se ven varios aspectos de la jornada de la jornada de Tassi este estilo de Siri TV para el mundo entero iniciando el mes de diciembre 2018 torneo de Pachito en la cancha el torneo de Pachito cambio ahí si lo de Siri TV este es silo de Siri TV para el mundo entero torneo de la misma es el río Caña del Alejo este es el torneo de ancho y vamos a mostrar pues el río Caña del Alejo que es esto ustedes ven aquí se ve que no está lloviendo para la parte de los farallones al marco de arquero iniciando pues el último mes del año 2018 este mes de diciembre y la festividad pues que ya comienzan prácticamente desde hoy en toda la ciudad y en todo el país y en todo el mundo también no solamente acá en Colombia pero los que están viviendo en el exterior comienzan a sentir la nostalgia del país y a escuchar ese disco del ausente que los hace llorar estar lejos de la tierrita es un sacrificio a veces y es muy difícil estar en estas festividades por fuera de su barrio de su ciudad de su país pero bueno es un esfuerzo para la estabilidad económica de cada una de las familias que lo hace aroma de gol sale el arquero si lo ves si lo ves y te ves para la vuelta para el marco ¡Uff! 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 ¡Suscríbete! 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 Este sí lo es Cirito de Panamá El torneo de Alemánza de Cañarra Este es el torneo de Nancho Como siempre lo decimos Este es un torneo de muchos más jóvenes El torneo de Pacho Es de más veteranos ¡Suscríbete! 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 El torneo de Alemánza de Cañarra El torneo de Nancho Iniciando puede ser el último mayor año que es hecho ¡Suscríbete! 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 de Siloé, estación del cable de Yera, estación del cable de Tierra Blanca. Me gusta hacer estas tomas de nuestro hermoso barrio Siloé, la comuna 20, Yera, Tierra Blanca, meses de mayo, pueblo joven, Venezuela, Cañaralejo, Portiro, Belisario, Belén, Yera, Escamarguea, al fondo, pueblo joven, al fondo Venezuela, Belisario, 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 y el Siloé, y el Tornado de Nancho, en este inicio del último mes del 2018. Marcos para los blancos, marco, espérate. 5-7. ¡Ve sombra, ve sombra! ¡Ve sombra, ve sombra! El equipo azul es el equipo de Harvey, Harvey Mina, este es Siloé, y te doy para el mundo entero, en torneos en el, en base al río Cañaralejo, acá en Siloé, Cali, Colombia, este es el torneo de Pachito, iniciando pues el mes de diciembre de 2018. Después de una leve lluvia, volvió otra vez a salir el mono jarabillo, volvió a salir otra vez el sol. Arriba los farallones de Santiago de Cali, la hermosa toma desde el embalse del río Cañaralejo. Otra vez el partido. Claro, me han golpeado los azules al marco, lo apoyó el arquero. Y no lo apoyó, me han golpeado los azules fernames a también por el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Buenísimo! Estamos en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20. Hoy, despedida del año 2018, clases de gastronomía, cena. Sancionan en el periodo de juicio de gastronomía, a las 93. Y de 갈as de gastronomía, la confianza de gastronomía, c estás en el curso de gastronomía, cuchas de gastronomía, una empresa de gastronomía, a la cultura de gastronomía, encubles, a la cultura de gastronomía. El 16 de julio es matriz, de la Virgen del Campeo, el 16 de julio es matriz, de la Virgen del Campeo. Ruido, Ruido, El Centro de Desarrollo Comunitario, que va a ser de gastronomía, fin de año. La vida es un baile, que con el tiempo damos la vuelta, que con el tiempo acaba la fiesta, y me voy solitos para que quede. Este es Siloé de Silite de Palomón, estamos en el embalse del río Cañarolejo. Y estamos pues en los torneos aquí en este embalse. En este momento estamos grabando el partido del equipo de Javi, el Azul, en el torneo de Pachito. Iniciando pues el mes de diciembre de 2018, les deseamos una feliz navidad anticipada y un próspero año nuevo. Desde nuestro canal de YouTube, desde el Siloé, territorio mágico, la montaña mágica en la ciudad de Cali, Colombia. Y a Sudamérica. La marco. Siloé de Silite de Palomón. Para el mundo entero. Iniciando pues el último mes del año 2018. Este es Siloé de Silite de Palomón. Este es Siloé de Silite de Palomón entero. Empezando pues el último mes del año, el mes de diciembre, acá en Siloé. En los torneos en el embalse del río Cañarolejo. Este es el torneo de Pachito. ¡Gracias! Si lo ves cine y te ves para el mundo entero Aroma de gol para el equipo de Harvey Marco gol Empezando el mes de diciembre de 2018 Estamos en los torneos del embarce de Río Cañarejo Este es el torneo de Panchito Partido dominado por el equipo azul El equipo de Harvey ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vuelve otra vez Aroma de gol para los azules Se acaba por este partido Que gana el equipo de Harvey El equipo azul Este es si lo ves cine y te ves para el mundo entero Torneos del embarce de Río Cañarejo Gol al marco Se lo copió Berengue Si lo ves cine y te ves para el mundo entero Torneos del embarce de Río Cañarejo Este es el torneo de Pachito Comenzando el mes de diciembre de 2018 Ya dejó de brisar Y abrió el sol Al marco otra vez Si lo ves cine y te ves para el mundo entero Empezando pues el mes Último mes del año El mes de diciembre Acá en el embalse del Río Cañarejo En el torneo de Pachito El equipo azul es el equipo de Harvey Estoy la ven allá dirigiendo desde la raya Si lo ves cine y te ves La bola para merengue Al marco Si lo ves cine y te ves para el mundo entero Para Don Guillermo Vélez Estamos haciendo pues estos videos Buscando la alborada Y estamos en el parque de las banderas Acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia Arriba Cristo Rey Y están en este momento Instalando pues El alumbrado aquí En el parque de las banderas No hubo alborada El primero de diciembre Acá en la ciudad de Cali Videos que estamos haciendo Por la solicitud del señor Guillermo Vélez Que nos pidió este favor Y que lo hacemos con mucho gusto Porque esto es lo que nos gusta hacer Videos para que la gente Los vea tanto en Cali Valle, Colombia Hemos concluido pues Los videos Hemos hecho varios Que contaremos en unos cuantos minutos Sobre la alborada Que nos solicitaba El señor Vélez Que no se dio Y los dejamos con Lo que será el alumbrado El del parque de las banderas Aquí en la ciudad de Cali Aquí en la ciudad de Cali Estamos buscando pues Donde hay alborada acá Donde está la pólvora acá Cerca a la salón del cable Adelante de Siloé Estación Brisas de Mayo Y este es el árbol Que la comunidad Los niños Vieron eh Los sanqueros Han iluminado esta parte Siloé modes de Siloé Sílides y te dio Para el mundo entero Y estamos pues Buscando Si haya pólvora acá Ah, ya Yo lo grabé hoy En la tarde Y yo lo estoy grabando En la noche Para don Guillermo Vélez De más Dark���rogua pues estos videos buscando la alborada acá en Siloé y vamos a iniciar un recorrido por parte de la ciudad de Cali, sitios turísticos, para que usted pueda notar que no hay alborada este primero de diciembre en la ciudad, si no nos han dicho, este es Siloé, Silitev para el mundo entero. Vamos acá en el Valle de Ulises de Mayo, en la Comuna 20 de Siloé, en Colombia, sur Bueno, bueno, Siloé, Silitev para el mundo entero. No hay nadie que pone un caballito para el tercero, ya que hay tres de mayo. Siloé, Silitev para el mundo entero, en Alombrados, en Siloé, en la Comuna 20. Este es Siloé, Silitev para el mundo entero, Alombrados, acá en Siloé. Así es la alegría de los Alombrados, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Hola, ¿vieron qué? Sí, sí. Ah, bueno. ¿Cuándo la panorámica hay siempre? Sí, 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 sí. Está bonito. Alombrados acá en Siloé, Silitev, Alombrados en Siloé. Vamos rumbo a la cruz, donde realmente se gana la pelea del arcopalón de este espacio en Siloé, en 1980, después de la muerte de Edinson, un niño de 14 años, que fue asesinado por los carabineros, y así la gente ganó este espacio. Este es Siloé, Silitev para el mundo entero, con la historia y los alombrados acá en Siloé. Vamos a ir a la cruz y vamos hacia un centro de desarrollo comunitario para mirar también el alumbrado de Doña Bernardina. Sí, 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 pero vamos a culminar en la tienda de la... de la madrina. Bueno, estamos con Oscar, el amigo mexicano que está en el intercambio con la Universidad del Vallejo de Siloé, y vamos hacia las minas de carbón de La Hullera, de Ciudad de Santa María, que es donde se origina en 1916 la partida de los mineros a comprar trago, y ahí nace la historia de Siloé y sus diábolos. Este es uno de los socavones, y aquí ya están tapados por la manigua los otros socavones, que son los que están aquí debajo de esta ropa. Ahí todos esos socavones, y de aquí partieron los mineros a comprar trago en la plaza central en 1916, si lo decís, te veo para el mundo entero en ruta turística, pero si lo ve, con Oscar y recordando la historia de los diálogos. ¿Cómo lo sentís la historia de los diálogos? No, pues sumamente interesante, porque básicamente de allí en Tequendama, pues vivo, en donde ocurrieron los hechos, y además que esta parte de Siloé casi no es muy conocida, porque normalmente dicen Siloé y se imaginan la parte baja, y la mayoría de las personas te dicen conocer Siloé, por ejemplo el arroyo que está ahí arriba, la misma mina. Este es Siloé de Silite para el mundo entero, estamos en ruta turística por Siloé con Oscar, un amigo de Ciudad de México, y estamos escurriñando todo lo que ha pasado desde 1916 con los diablos de Siloé, entonces estamos buscando las minas donde trabajan los mineros que salieron ese 24 de diciembre de 1916 hacia el Camino Real, la calle Quinta, para enrumbarse hacia la plaza de Caicedo, Plaza Mayor, a comprar trago, y en las casas de Casas Quintas, que hay en la quinta.